¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos un día más a la sonrisa de Bea! ¡Uy! ¿A qué me puedo mover? Que siempre me veis ahí sentada. ¡Ay! ¡Movimiento! ¡Movimiento sexy! Sí, de buena mañana, ¿sabéis? No, ven aquí si quieres algo. Si me queréis hablar, venid aquí. ¡Si me queréis venirse aquí! Se van, poco me quieren. Bueno, chicas, diréis, Bea, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Pues hoy si queréis, si queréis, si queréis, vais a tener un vlog. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un sábado por la mañana. Ahora dentro de un ratito va a venir mi churri, por lo tanto, mirad qué pelo, sí, qué cuerpo, qué todo. Me voy a la ducha. Me voy a ir a la ducha. Ahora vendrá él. Y nada. Y si queréis, pues pasáis el día con nosotros o conmigo. Mirad que tengo aquí. Espera, que no se deja coger bien. Espera, a ver. No. Mirad. Mirad esto. ¡Ay! ¡Quichita! Es que la veis poquito porque ya no se deja, porque es muy tonta. No. Ahí con mami. Coñe, con mami. La otra no se deja. Bueno, así que ya lo sabéis. Si queréis, pasáis la mañana conmigo y con mi churri. Mi churri no saldrá, ya lo sabéis, ya sea la cámara. Pero así sabéis, la suelto que el corazón me va muy a prisa. Lo que hacemos y lo que no, lo que compramos, lo que no, si desayunamos, si no desayunamos. Voy a ponerme música. Voy a ponerme música. Mientras me ducho y todo el rollo ese, porque estoy perturbada. Perturbación máxima. No, no tengo perturbación. Gato. Gato. Bueno, está aquí. ¿Vale, chicas? Pues si os apetece, ya lo sabéis. Os vais a tener un sábado de... Iba a decir, un sábado de verdad conmigo. Si siempre es de verdad. Ni que fuera un robot. Vea, tentate. Bueno, pues ya lo sabéis. Aquí empieza el sábado sabadete... No, no. Dejemos sabadete. El sábado de Bea... Y ya está. Aquí empieza el sábado, Bea. Bea, corta. Corta. Que me voy a dar lucha. ¡Ale! ¡Hasta ahora misma! ¡Hasta ahora mismo! ¡Hasta ahora mismo! ¡Hasta ahora mismo! He salido un momento a la calle porque mi churri no ha llegado y tenía que ir a por una cosa. Y os estoy enseñando una de las montañas. Eso es el preventorio. No lo veréis bien, pero si alguien de vosotras tiene vista de águila... Mira, porque no tengo zoom, ahí se ven unos puntitos negros encima de la montaña y eso es la colonia de buitres. Tenemos una... Mirad, se ven... A veces se ven... Se ve que les están dando de comer y están todos rondando. Y ahí hay una montaña. Ahora, muy cerquita, o sea, para que veáis que aquí en Alcoy... Está lleno de buitres. No sé si lo podréis ver o no, que está todo lleno. Todo. Hay una buitrera que es... Está, bueno, protegido. Y ahí tenemos la buitrera. Para que veáis que una calle... Muy cerca de mi casa, una montaña súper cerca. Ahora os voy a... Voy a girar la calle. O me giro yo, si queréis. No sé... Bueno, no. Bueno, giraré la calle y os enseñaré otra. Esperaros que está pasando gente y quería enseñaros los buitres. ¿De acuerdo? Seguiré enseñándoos hasta ahora. Mirad, esto es la parte, digamos, izquierda. He subido a una calle. Y allí al fondo, aquí, justo aquí, ahí está el edificio que decimos el preventorio. Que es donde ingresaban a las personas maletas de tuberculosis. Y entonces era ahí. Se ve ahí. Y mirad, nada, he subido a una calle, he dado unos pasos. Mirad, sigue la montaña, para que veáis que esto es todo montaña, montaña, todo. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Aquí, estaba muy cerca de mi casa, hay un parque esto. Ahí hay un parque inmenso, un parque muy grande. Bajo hay un colegio. Y claro, el parque, imaginaros cómo es. Tremendo. O sea, tupa la montaña. O sea, la falda de la montaña se integra en el colegio y en el parque. Pero para que veáis dónde vivo, lo bonito que es. Mirad qué bonito es. Y sigue, ya os enseñaré a ver si tengo alguna toma más. Para que veáis lo bonito que es todo esto. Y nada, los buitres están por ahí. Sí, siguen por ahí. También es que me cagan, ¿eh? Bueno, ya os seguiré enseñando, porque mirad qué maravilla. Ya os seguiré enseñando. Venga, hasta ahora. Ya ha llegado y ya estamos en la cafetería. No podemos estar en la cafetería favorita nuestra, porque el fondo no es muy bonito, porque está petado. Porque hay un parque y van con los niños. Entonces estamos aquí. Yo voy con los zorros estos. Y con desmangada. Hace un poco de airecito y hacia el sol, pero bueno, no me sobra. Y nada, pues ahora vamos a desayunar. Y después ya, pues eso, iremos... A ver si vamos a dormir y todo esto, pero de momento nos van a traer nuestra tostadita, nuestro café con leche. Vamos a desayunar, a coger fuerzas. Y bueno, luego ya os sigo contando. Pero lo primero es desayunar, porque hay que desayunar. Que hay que desayunar. Bueno, pues hasta ahora mismo y os seguiremos contando. Hasta ahora. Bueno, que detrás de mí está el centro comercial. Aquí podéis ver Druni. O sea, voy a entrar en el sitio maldito. A ver si me gusta algo. A ver si no me gusta, ya lo sabéis. Que si me gusta algo, compraré. Si no, no. Este es el centro comercial. Lo que sí quería era preguntarle, ¿Va a ver si me dejan grabar dentro? No lo sé, porque esto es de Druni. No lo tengo muy claro. Pero aquí está. Imaginaros el escaparate es gigantesco. Va de parte a parte. Hasta allá, hasta allá. Todo es Druni. Es todo Druni. Es enorme. Supongo que no, pero lo vamos a intentar. ¿Vale? Pues nada. Hasta ahora mismo. Bueno, ya he salido del centro comercial. Y llevo la bolsa. Pétada, niñas. Pétada. He comprado, sí. He comprado cositas. Y nada. No he podido grabar, porque no se puede. Bueno, no se puede. Ya veremos si puedo más adelante o no. Lo van a consultar. Bueno, toda la historia esta que ya sabéis qué pasa. Bueno, y no pasa nada. Otro día a ver si puedo. Y nada. Vamos a continuar el día. No hemos terminado. Ahora vamos a dar un paseíto. Hay mercadillo. Vamos también. Así que vamos a seguir. Ahora estamos en un banquito, sentaditos delante del centro comercial. Y nada, vamos a seguir, porque creo que, nada, vamos a pasar por el mercadillo, que está el puesto de Leticia Güell, del chico que lo pone todo un euro. Y a ver si encuentro algo. No sé. Ya veremos. Así estoy hoy, de compritas máximas donde las haya. Estoy un faller. Bueno, chicas, os seguiré informando. Hasta ahora mismo. Bueno, aquí estamos esperando el autobús, porque estamos cansados. Hemos hecho la segunda incursión, la segunda, al segundo druni. Hemos salido primero a uno, luego al otro. Llevo una bolsa que ya no cabe nada más. De hecho, mi churri me ha dicho, ¿en cuántos vídeos pretendes enseñar todo esto? Se me ha ido un poquito la olla. Os lo digo, se me ha ido. Pero bien, he cogido muchísimo descatalogado, porque en el segundo druni había mucha cosa. O sea, bueno, yo os enseñaré las cositas. Ahora nos vamos con el autobús a Mercadona a comprar. Veré a lo mejor la colección y si está, quiero comprar, ya os lo diré, el lápiz. Lo único que quiero comprar es el lápiz de la nueva colección. Y bueno, si hay alguna cosita más, ya os la cuento. Y esto es lo que está sucediendo hoy sábado. Aquí. Este es mi sábado. Bueno, ya os sigo contando. Hasta ahora mismo. Bueno, ya hemos ido a Mercadona, ya hemos hecho la compra, hemos llenado el carro, hemos dejado la compra en casa. Y ahora, para descansar y relajarnos, vamos a comer. No sé si lo veréis bien. Voy a acercarme en este restaurante chino. Mirad, en este restaurante chino, que el suelo es de cristal y se ven los peces y está lleno de agua y por bajo se ven los peces. Pues nada, nos vamos a comer, a relajarnos, a ver qué comemos. En el restaurante. Uy, qué luz. Ay, qué mono. Qué mono esta chica siempre. Bueno, pues nada, chicas, vamos a relajarnos, a comer y después ya, pues, nos vamos a ir otra vez para casa. Y ya veis cómo está yendo nuestro sábado. Este es nuestro sábado, normal y corriente. Y bueno, ya seguiré después. Hasta ahora mismo. Y bueno, ya hemos terminado de comer del chino. Estoy llena, llena, llena. Por lo tanto, bueno, que sepáis que estoy en un columpio. Mirad, estoy en los columpios. Pero, es que me hace gracia. Es que me está grabando. Me está grabando él. Bueno, que nos vamos a casa. Que ya no vamos a salir. Ya está bien, no sé qué hora es. Tres, tres y pico. Se me va el balancín para... Que me caigo. Niña, es que me caigo. Es un balancín de esos que me caigo para adelante. Bueno, esto está al cuidado para el lado. De verdad, mamarracha. ¿A dónde las ha llegado, eh? O sea, os lo digo, soy mamarracha. Bueno, ¿qué os iba a decir? Que ya, que se ha acabado el sábado. Que nos vamos a casa. Esta tarde aquí en Alcoy se suspendieron las glorias. Ya lo expliqué. Pero lo van a hacer esta tarde aquí en Alcoy. Van a desfilar esta tarde. Pero nosotros nos quedamos en casa. Porque ya está bien. Porque habrá mucha gente. Ya sabéis que yo, con lo mío... Gente, mira, se le va la cámara. ¿Quieres bajar la cámara? Yo que me voy para el lado. Bueno, es que hay un parquecito aquí. Pues oye, después de comer hay que bajar la comida aquí, los gerumpios y disfrutar. Bueno, chicas. Que nada, este ha sido nuestro sábado. Espero que os haya gustado o no. No lo sé. Y nada, ya me lo diréis. Ya me lo diréis en comentarios. Será un vídeo cortito. Pero quería que supierais. Pues eso, como es un sábado nuestro. Y nada, se le está yendo la cámara para adelante. Mirad lo que pasa cuando vienes de comer del chino. Es que yo creo que le ponen algo en la comida. Bueno, chicas. Pues nada, muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias por los comentarios que van a venir. Darle muchos likes. Y a los hay romperos el dedo con el like. Espero que hayáis disfrutado con nosotros. Aunque él no aparezca, está aquí. Y nada, muchísimas gracias a todas, como siempre. Y yo creo que, yo creo que, 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 hasta aquí. Muchísimas gracias a todas por vernos. Como siempre, suscribiros, suscribiros, suscribiros. Darle like, like, like. Comentar, 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 comentar. Y como siempre os digo, yo os diré. No os subáis en los columpios que os esnafráis que me caigo. Como siempre os digo, yo os diré. Que nadie, nadie os quita la sonrisa. Porque a mí, esta que está aquí cayéndose. Nadie, nadie, se la va a quitar. Hasta la próxima. No, 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 no.